¿Qué tal amigos? En este video les traigo una nueva revisión de otra genial página donde pueden ganar dinero 100% gratis ya sea en Paypal, en Amazon, también tiene para obtener una visa virtual y bueno, es una plataforma que ya lleva operando 100% pagando hasta la fecha y lo bueno es que aparte de las tareas pues te ofrece también rifas, concursos, etc. Una plataforma bastante interesante y si quieres generar algo extra por internet de forma gratuita pues quizás esta página te sirva. Antes como siempre te hago la invitación a que te pases por el blog www.gocustian.com si te interesa acceder a más formas de ganar dinero por internet acá te comparto una lista de páginas que pagan en Paypal, otras que pagan en RTM y desde acá también si accedes a la sección dinero gratis pues puedes acceder a diferentes métodos para ganar dinero por internet como puedes ver hay un montón de formas así que seguramente vas a encontrar pues más alternativas para que veas con la página que cumpla con tu perfil por así decirlo y saques provecho ya ojo, otra cosita antes, acá en el canal de pago acabo de subir un nuevo pago de una de las páginas que pagan viendo videos esperemos un poquito bueno, verdad que ahí justo tuve una interrupción pero bien dicho esto vamos con entonces la página llamada PrisRivel PrisRivel, bueno la plataforma pues lleva ya años funcionando, si bajamos al pie de página no sé si lo ponen bueno no sale ahí pero la verdad que ya bastante tiempo funcionando y prácticamente como sale acá te van a pagar vía Paypal también sale Bitcoin, tarjeta de regalo, etcétera esta es toda la interfaz de la plataforma y por acá mira, puedes ver estadísticas desde el 2007 ya acá te dice, desde el 2007 funcionando y ojo que por acá también son algunos de los premios que han obtenido algunos usuarios mira, una Playstation 5, monitores, tarjetas de regalo de Amazon bueno la verdad que es una plataforma bastante interesante con concursos muy atractivos y bueno, si quieres registrarte y comenzar a trabajar la página como siempre en la descripción del video te voy a dejar un enlace que dice registro si le das clic te va a llevar directamente a la anchada que estás viendo y desde acá puedes ver las principales características de la página prácticamente es válida para todo el mundo bueno, en realidad es prácticamente a nivel global pero siempre hay países donde quizás no admitan ya, así que si tú estás en uno de esos países pues coméntalo y así pues lo tenemos en cuenta y bueno, puedes retirar a partir de solo 5 dólares ya, te van a pagar por Paypal, Bitcoin, Visa, Amazon, etcétera te gusta invitar amigos pues también tiene un nivel de referido si puedes ganar el 20% de comisiones y como les dije posee concursos, también una especie de niveles que a medida que sumas puntos pues vas aumentando y vas teniendo más beneficio en tu cuenta puedes aumentar tus ganancias y bueno, acá está el banner para registrarte si le das clic al banner te va a llevar directamente al sitio web y desde acá pues puedes registrarte con tu cuenta de Google con la cuenta de Facebook o si no, colocas tu correo electrónico te creas una contraseña y le das clic al botón naranja ¿vale? revisa tu correo electrónico como siempre cuando te creas una cuenta para ver si te enviar un mail de confirmación desde la opción SIG IN voy a iniciar sesión en mi cuenta de PRISRIMEL con el correo y contraseña resolvemos el CAPTCHA y accedemos bien, entonces ya estamos acá dentro de la cuenta como pueden ver acá arriba tengo 193 points o puntos y estos son los que se cobran ya, entonces la idea de acá es obtener la mayor cantidad de puntos posible ¿cómo lo haces? pues mira, acá tienes a mano todo como puedes ver vas a encontrar pues los típicos paneles de encuestas y de ofertas donde pues por hacer estas tareas vas a ir sumando puntos mira, encuestas de 46 puntos de 40 puntos por acá vas a encontrar muros de ofertas acá encuestas diarias encuestas bueno, la verdad que prácticamente el fuerte de la página como pueden ver acá lo que son las encuestas como también los muros de ofertas mira, si vamos acá donde dice EAR puedes ir directamente a Surveys y desde acá pues vas a acceder a esta sección y acá van ahí apareciendo encuestas también ya, en este caso me aparecen dos siempre dependiendo del país donde estés vas a tener más o menos tareas para realizar ¿vale? igual si quieres acceder a los paneles de ofertas o muros de ofertas que los tienes acá mismo arriba también pues mira, tienes todos estos paneles de ofertas para ver videos descargar aplicaciones móviles registrarte en páginas contestar encuestas ver anuncios etc entonces esa es la primera sección donde vas a ir aumentando tus ganancias y lógicamente consiguiendo puntos acá también tienes unos desafíos diarios donde también puedes ganar algo extra ya mira, por ejemplo voy a traducir y acá te dice que tienes un reto diario llega a 102 puntos y vas ganando ya el tiempo que queda para terminar pues 17 horas a la K bueno, vas a ganar 10 points por si ganas 102 puntos diarios y acá te dice desafío de 5 días o sea, si durante 5 días pues cumples el reto diario te ganas otros 50 ya acá puedes ver últimos sorteos etc entonces el reto diario pues lógicamente lo van a ir cumpliendo sin darse cuenta personas que estén activas en la página pues sacándole puntos a diario ¿vale? bien desde acá de rewards vamos a tener todas estas opciones y la interesante es esta la primera porque desde acá vas a poder cobrar ¿ya? acá vas a encontrar los medios de pago como puedes ver está Paypal también está Bitcoin una Visa como sale acá Gift Card también tienes acá Amazon etc a partir de 500 COS que son lo mismo que 500 points o puntos puedes solicitar pagos en Paypal ¿ya? mira acá si accedes vas a ver que también puedes solicitar no solamente pagos de 5 dólares sino que también de 10 dólares de 15 de 20 de 100 los que quieras dependiendo lógicamente de la cantidad de puntos que tengas disponible ¿ya? luego si seguimos por el menú tenemos la sección Win y desde acá vas a tener rifas el número de la suerte concursos etc bueno las rifas acabas de encontrar pues las rifas activas las rifas que ya caducaron etc por ejemplo acá tenemos sorteos actuales vales de Bitcoin tarjetas de regalo bueno estos son los sorteos actuales desde acá puedes ingresar para participar próximos sorteos que se vienen los puedes ver acá tarjetas de regalo de Ricky Rice tarjetas de regalo para artículos etc ¿vale? y acá puedes ver también las rifas finalizadas luego también desde acá mira puedes acceder al número de la suerte como sale acá y bueno acá lo que tienes que hacer es comprar tickets ya cada ticket o boleto te cuesta 20 puntos y mientras más tickets tengas pues lógicamente más posibilidades de ganar ¿ya? y acá tendrías que elegir cuatro números y bueno el pozo acumulado te lo llevarías y luego tenemos los concursos y acá hay diferentes tipos de concursos ya sea para los que ganan más puntos con las ofertas también por acá con las encuestas encuestas internacionales como salen acá concurso de referidos bueno hay diferentes concursos donde si eres lo mejor en cada categoría o eres de los mejores pues te vas a llevar un premiado por así decirlo y luego acá puedes invitar amigos ¿ya? ojo mira esto es interesante también que son los niveles reducimos y acá te dice que estás a solo en este caso a mí me faltan 4.317 puntos del nivel oro ¿ya? y bueno acá te dice que los niveles de cuentas son estados que alcanzas a medida que ganas punto con cada nivel obtienes ciertos beneficios y para alcanzar cada nivel debes ganar la cantidad específica requerida de punto ¿ya? entonces por ejemplo acá con 4.500 puntos uno alcanza el oro y que beneficios tiene pues subir de cada nivel pues acá lo puedes ver por ejemplo aumentas el porcentaje de las comisiones de los referidos también por acá procesamiento automático de pagos un bono especial descuento de premios etc. ¿ya? entonces son beneficios que a medida que vas sumando puntos pues los vas obteniendo y bueno desde acá también mira déjame dejar esto en original desde acá también tienes para colocar códigos de promoción ya mira acá te dejan enlace a la página de Facebook les recomiendo chequearla porque si de vez en cuando alguna publicación pues suben algún código simplemente lo colocas acá y te llevarás puntos gratis ¿ya? entonces así como funciona Pris River una plataforma que puedes trabajar 100% gratis y cualquier duda consulta o aporte dejala como siempre en los comentarios nos estamos viendo en el próximo video tutoriales hasta la próxima adiós